...por infinito Manipulación genética Viajes en el tiempo Vida extraterrestre Y todo lo que la mente humana puede imaginar Llega la multipremiada serie que explora los miedos y las fantasías De una realidad que está más cerca de lo que creemos Los martes en infinitos films y series Sociedad por la plegaria por la paz mundial Que la paz prevalezca en la tierra Participe en las actividades por la paz mundial Auspiciadas por la UNESCO Visite nuestra página www.pazenlatierra.com.ar O llámenos al 0237-4842-814 ¿Y ese beso? Cubrir lo que no quiero que se vea ¿Acaso no es lo que buscamos todas? Proba las tinturas permanentes edal Que penetran profundamente Cubriendo el 100% de tus canas Dejando tu pelo bárbaro Váro, váro